Y vamos a ir, antes de sumar a nuestro tercer ilustre invitado, vamos con el Pura Vitamina desde Caracas. Nos conectamos, nos tenemos conectados. Muy buenos días, buenas tardes desde aquí. Muy buenos días, mi gran amigo Raúl Cedeño. Hola, Daniel Mérida. Saludos para ti, para todo el personal técnico de Uno Contra Uno Web y todos los que tienen a bien sintonizarnos a esta hora. Ya es tarde aquí también en Venezuela, 12 y 52. Ya pasamos al mediodía. Bueno, yo le iba a comentar a Leo Marlon que no lo añadiera todavía, pero es que lo veo ya conectado y yo creo que nos está escuchando ya. Ayer estuvimos ahí solventando problemas tecnológicos para que todo estuviera listo y encantado de saludarlo. Profesor, bienvenido a Cancha Latina. Bienvenido, Carlos Panfil. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel Mérida. Un gran saludo a mi hermano y a mi amigo Raúl Cedeño, el estimado. Profesor, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en una transmisión y bueno, encantadísimo de que usted esté acá con nosotros en Uno Contra Uno Web. Bueno, el gusto es mío y Raúl, pido disculpas. Las semanas anteriores ya estábamos listos, pero bueno, ocurrió algo acá en casa, pero ya estamos listos acá para conversar y para, bueno, compartir un poco. Así que bueno, salto entre dos. Ustedes dicen cuándo iniciamos. Sí. Eso no importa, Coach, porque tenemos un equipo muy versátil y en un momento tapamos el hueco y no se notó el problema y así que pudimos rellenarlo y completamos el programa. Pero hoy te tenemos aquí, teníamos muchas ganas de charlar contigo. Para el que no lo conozca, Carlos Panfil es ex árbitro venezolano, comisionado FIBA y con un largo historial de eventos internacionales y ahora está afincado en Madrid y yo lo sigo mucho por redes sociales, sigo las actividades y al menos antes de hablar de cualquier otra cosa, quería preguntarte por todas esas actividades que viene organizando y participando en Madrid en un momento donde no es fácil organizar ningún tipo de actividad de baloncesto. Sí, Dani, bueno, mira, inicialmente muchas gracias por la oportunidad. Sé que tienen ustedes una excelente tribuna y nos están escuchando inclusive en Tokio. Así que bueno, sí, nosotros iniciamos el año pasado unos juegos con varios equipos venezolanos. Eso se convirtió en lo que fue algo amistoso, se convirtió en un torneo. Ahorita tenemos casi 10 equipos donde hay 8 equipos de, ¿cómo se llama?, venezolanos y 2 equipos de españoles. Entonces, estamos jugando en una cancha que se llama, la cancha es, o sea, Arturo Soria, es una cancha abierta, sin embargo tiene una calidad extraordinaria, tiene tablero, tiene su malla y que nosotros mismos la hemos ido, o sea, o sea, adaptando. Eso causó una grata impresión en una, ¿cómo se llama?, comunidad que tenía, o sea, ausencia de eventos y entonces poco a poco se han ido, o sea, integrando y nos donan y nos apoyan y bueno, participan. Ya nos entregaron hace 15 días una llave de un local para que, bueno, guardemos todo y es un gran avance. Entonces, nosotros estamos ahí, ya, bueno, tenemos banco, ya tenemos mesa, ya tenemos, bueno, pizarra, ya, ya, ya parecemos lo que, lo que, lo que, como se llama, este, bueno, queríamos tener, pues, que, 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 que era una excelente liga y, y bueno, este, creciendo. Este, en estos días nos, este, bueno, visitó Harold Killing, este, Paco 10 y entonces fue una, una sorpresa extraordinaria porque, bueno, y sabemos de la calidad de, de, de historia, pues, de, de Paco 10, de, de lo que hizo, eh, como se llama Harold y, y bueno, fue, fue una, 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 bueno, jornada extraordinaria. Entonces, bueno, este, poco a poco, eh, para, para, ¿cómo se llama? Diciembre, eh, tenemos, eh, previsto hacer un, un, este, un festival, este, navideño con gente de, de, de basquetbol venezolano y, bueno, y hay proyectos extraordinarios, pues. Carlos, una pregunta. Fíjate, nosotros somos tan buenos que tenemos tanta calidad de exportación que te prestamos a ti para que fueras allá. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Raúl. Ahora, aparte de ser el jefe, el organizador de, de, de la, de la situación, eh, te entran ganas de, de, o lo has hecho, de, de, de arbitrar o, o de estar allí en la mesa técnica. Obviamente siempre vas a estar ahí en la mesa técnica, pero en esos roles que ejerciste muchos años acá en Venezuela, Carlos. Bueno, Raúl, eh, este, te comento, yo no he, eh, ¿cómo se llama? Colgado el silbato, yo sigo, o sea, arbitrando. Yo formo parte de la federación, eh, ¿cómo se llama? Madrileña de baloncesto, sigo como árbitro, estoy en el, en el, en el, en el grupo de, de los mejores árbitros. Disculpame el, 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 el comentario, eh, o sea, absurdo, pero es una realidad. Entonces, entonces estamos, eh, y trabajando, son ya, bueno, 60 años, pero en España valoran mucho, eh, este, las canas, la, 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 la experiencia, y bueno, sigo, sigo, arbitrando. Bueno, yo no sé cuándo va a ser el último juego cuando diga, bueno, señores, ahora Carlos Pávez firme esa técnica, pero bueno, sigo entrenándome, sigo trabajando, sigo, eh, o sea, informándome, porque hay mucha información como árbitro, y bueno, estamos ahí, así que, eh, estimado, todavía estoy activo. Gracias a Dios, como dice una canción de Miguel Río, el español, que yo soy fanático de él, mientras que el cuerpo aguante, Daniel Mérida. Así es. Sí, sí, yo, la verdad, yo lo entiendo al, al profesor Carlos Pánfil, porque yo, yo he ido arbitrando aquí en, en Málaga, en mi ciudad, también con el, con el, con el comité de, de, con la federación de aquí de, de Málaga, Andalucía, llevo un par de años sin arbitrar, pero es verdad que, que, que uno va viendo un, partidos de baloncesto, y ve, ve la jugada, y está sentado en el sofá, y está haciendo pasos, está haciendo ataques, está haciendo todas las marcas, y eso, el, el que ha probado el, el saborcito este del silbato, no lo quiere soltar jamás, porque, porque a mí, a mí me ha pasado, que incluso estando lesionado, a mí me han llamado para hacer partidos de, cronómetro de reloj de 24, y, y no sabe igual que estar en la pista, eh, dentro del, del tabloncillo. Mira, eh, Daniel, Raúl, eh, voy a darle una, una primicia, ¿no?, para que, para que, para que vean dónde, dónde, dónde llega el alcance de, 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 o sea, estar adentro, fíjate, este, saludo, mi, mi, mi estimado, ese caballero que está ahí. Sí, él no sabe que estamos transmitiendo en vivo. Eso es, eso es, eso es para, para decir como, 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 loco, ¿cómo se llama? Video loco, ¿recuerda? Sí. Raúl, roba. Mira, mira, yo formo parte, yo formo parte de la federación de softball, también soy árbitro de la federación de softball, eh, hice un curso acá hace dos años, y estoy, y, eh, recibí con, 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 o sea, agrado, el martes, la invitación de la federación de voleibol, ¿verdad? Eh, yo les escribí a ellos como en enero, porque ando buscando, pues, así, y entonces llegué y les, les, les escribí hasta ver, y me están invitando a que me, 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 me forme como árbitro de voleibol, eh, 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 así como, como cuando uno tiene, así como, como un, un tiempo libre para ir, para ir a, para ir a voleibol. Entonces, imagínate, tengo licencia de báquebol, tengo licencia de softball, y ahora tengo licencia de voleibol, pero bueno, oiga, aquí estamos, en mi, estimado, por otro lado, este, eh, estoy, estoy haciéndome una, bueno, formación como personal trainer, estoy avanzado en eso, creo que ya para noviembre, eh, o sea, o sea, obtengo ya mi, 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 mi título. Y bueno, porque llega, o sea, este, ¿cómo se llama? Este, llega un momento que uno tiene que entender que la, la formación y la multiplicación de las actividades para uno mantenerse dentro del deporte son importantes. Entonces, estoy haciendo esa cosita por ahí. Oye, muy bueno, Carlos, imagínate, un tremendo árbitro FIBA, eh, eh, de baloncesto, ahora ya tiene licencia para arbitrar softball, se va, va a incursionar en el voleibol, y bueno, un día de estos, eh, no sé, mira, estoy invitado a manejar un carro de Fórmula 1. Yo sabía que iba a salir con algo de eso, Raúl. A la verdad nos alegra, Carlos, este, que estés bastante en el show, eh, sabemos, obviamente, yo que te conozco desde hace muchos años, eh, la calidad humana que tienes tú, la calidad profesional que tienes, y, 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 y reitero que eso, eh, qué bueno que lo estén aprovechando, y que te han, que te hayan dado esa oportunidad, Carlos Panfil, allá en España, donde estás residiendo actualmente, eh, para, eh, para que impartas esos, todos esos conocimientos que por, por, por muchos años has adquirido, y sabemos que tienes muchísima pedagogía, y lo más importante es las ganas de compartir ese tipo de, de conocimiento que has adquirido durante todos estos años. Gracias, Raúl. Sí, indudablemente que, que, que el, eh, eh, lo que, lo que has dicho tú es bien importante, ¿no? Cuando, cuando tú tienes ganas, cuando, cuando, cuando estás acostado, media mañana, entonces dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Eh, 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 papá decía, eh, yo, no, yo no duermo mucho, porque va a llegar un momento que voy a estar tan dormido que no me voy a despertar. Ese, 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 es, es una máxima que yo manejo, y entonces estamos, estamos reinventándonos, güey. Yo creo que esa parte es muy importante porque hay que mantenerse siempre, mantenerse ha sido muy importante, tanto físicamente como mentalmente, y lo que yo digo, la cabecita es una máquina que muchas veces no puede parar de estar pensando cosas, actividades, y yo recordaba, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, de cómo se unió el mundo del baloncesto y cómo hubo clínicas por Zoom, un montón de charlas por Instagram Live, y yo recuerdo una de las referencias, la del profesor Carlos Panfil, que no sé si tendrás el dato, pero no sé cuánto Instagram Live hiciste con un montón de protagonistas del baloncesto. ¡84! Y todos esperábamos esos Live de Carlos Panfil, ojo, yo me volví adicto a los Live de Carlos Panfil, tuve la oportunidad de participar en varios, pero todos esperábamos esos Live de Carlitos a las 5 de la tarde hora de Venezuela, y de verdad gozábamos un montón con todas las ocurrencias, y los tremendos invitados que llevó Carlos Panfil. Carlos Panfil, yo lo he visto a ustedes, ustedes han hecho una, ¿cómo se llama?, plataforma bien importante, ustedes y Raúl y ahora Daniel, con Vasquez Prey, hicieron una plataforma impresionante, positiva. Y bueno, haciendo mando y trabajando por el por y para el baloncesto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, nosotros siempre decimos que queremos, que Canchales tiene una familia y que intentamos que sea un punto de encuentro para la gente del baloncesto, y es lo que estamos intentando. Carlos, yo te quería preguntar con qué te quedas, con qué te quedas de todos esos 84 directos, si te quedas con algún momento, con qué protagonista te quedas de todo ello, diciendo uno sin que el resto se enfade. No vale decir Raúl Cedeño. Raúl, 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 Raúl hicimos uno, uno, pero súper bueno, ¿verdad, Raúl? Sí, cómo no, y hasta debateador emergente servido. Debateador emergente, no, Raúl era cuando llegaba tarde alguien y yo, Raúl, conéctate, Raúl, pam, pam, pam. Mira, tengo muchos buenos, tengo, oye, tengo unas experiencias, tengo una, pero como a veces los humanos somos como injustos, tenemos 10 cosas buenas, pero una cosa mala, y esa cosa mala es como la que recordamos, ¿no? Yo, tuve, tuve una, una experiencia, no voy a decir el nombre, por, bueno, respeto, tuve una, una entrevista con un gerente de un equipo y al yo hacerle una pregunta, trancó la, la entrevista. Entonces, este, lo que ocurre es que, que, que si tú eres entrevistado, tú debes aceptar las preguntas dentro de un marco deportivo, religioso, eh, 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 bien, bien respetuoso, pues, pero por supuesto, o sea, tuve una con, con Nelcha, Alexander Nelcha, que duró tres horas, impresionante, con Nelcha, ¿verdad, Raúl? Y vamos a abrir, bueno, la de San Shepard, la de Paco Diez fue, fue bien emocionante, cuando yo, cuando yo le, le hablé a Paco de la, de las nietas, Paco lloró, eh, 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 fueron, 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 la de, la de, la de, la de Ponti, fue, fue también espectacular, la de Aldri, Alianza, eh, mira, Ángel Hernández, eh, Antónico Elo, o Valdonar Váez, eh, 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 incluso, eh, Juan Leticia, eh, 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 fueron, fueron, y de los jugadores, buenísimos, ¿no? La de, la de, la de Víctor Naví, estuvo maravillosa, la de, la de, la de, uff, la de Juvillán, la de, la de Gabriel Estaba, bueno, o sea, eh, 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 me quedo con gente que a pesar, eh, eh, que saben que yo no era periodista, o que yo no soy, eh, este, bueno, periodista, o sea, incursioné en un ambiente bien, bien delicado, y, o sea, ¿cómo se llama? Estuve así como la, el, o sea, rojo de, 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 de... hasta la Z y de, de vuelta, fue con la de San Shepard, eh, 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 había, eh, había pasado por, por el COVID, recuerdas que a San le había dado COVID, y yo tenía una pautada con San, pero, eh, el COVID lo golpeó bastante fuerte, y, y después me di, bueno, nos dimos, porque lo que tuvimos de oportunidad de verlo, nos dimos ese deleite, cuando tú tuviste al gran San Shepard, eh, eh, en esa entrevista, San cantando el himno nacional, o sea, lo di, lo di, y se me aguan los ojos, Carlos, que nos sonizan, y se me erizan los cabellos, porque una persona, que no es venezolano de nacimiento, eh, y que, 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 que el himno y que lo diga así con ese sentido de pertenencia, de verdad que muy bueno, muy bueno si no, y o sea cuando eso ocurrió en casa en casa mi esposa llorando y la gente aquí estuvo emocionada porque lo que lo que dices tú, Raúl ver a una persona de la calidad de la historia, de lo que hizo sang, o sea, bueno, este bueno, cantando el himno, fue espectacular y todo, tuve mucha experiencia tuve mucha experiencia, eso me me ayudó Daniel dentro de la configuración metabólica de Carlos Panfil Carlos Panfil es una persona tímida, ¿no? a pesar de que y o sea, cuando yo me atreví yo vencí muchos miedos, este me me di di un paso al frente y debo debo bueno, contar esto yo este ¿cómo se llama? tengo una hija bueno, tengo cuatro hijos pero tengo una que se llama Carla Antonella y que es Carla, era difluente y difluente es que este la imposibilidad para para bueno comunicarse o sea oralmente y yo y yo fui un ejemplo para mi hija Carla Antonella que hoy Carla Antonella vive en Barcelona en España políglota y venció todo aquello entonces si si algo me queda Raúl Dani si algo me queda es ser ese ejemplo para mi hija que más bonito que eso si la verdad coach y como profesor la verdad es muy emocionante muy bonita tus palabras y yo creo que al final cualquier si dices que eres tímido yo creo que mucha gente no lo creería siendo los que no estén viendo el programa y para nada además es una cosa que si que cuando uno es como como montar en bici cuando uno da el primer paso va para adelante y yo me acuerdo empezamos en octubre con los programas de cancha latina y el primer día pues verdad que uno tiene su nervio de estar solo ante el peligro aunque vamos se suma Raúl se suman se suman los diferentes se suma Jorge desde México por una de Argentina los diferentes corresponsales de cancha latina pero al final uno está solo ante el peligro y ese primer paso siempre da un poquito de digamos impone pero una vez que ha dado el primer paso eso va para adelante rodado y si es y al ciclismo uno se apunta a la turn de Francia a lo que sea ya cuando uno empieza coge carrerilla y va para adelante yo creo que eso es importante y además que como árbitro además yo recuerdo yo siempre digo comentaba lo de enseñar la veteranía de los árbitros yo recuerdo que fueron nueve creo que eran nueve temporadas y yo recuerdo muchas veces más que momentos cuando uno puede enseñar y cuando partidos incluso de minibás que es de niños más pequeñitos y yo creo que eso te deja una una alegría de a lo mejor de un niño que no entiende cualquier regla que tú señalizas cualquier acción y se queda mirando de no entender si el partido lo permite si la circunstancia lo permite explicarle la acción y que se quede el niño contento siempre que uno enseña y se da cuenta que de la otra parte ha ayudado en algo siempre se queda con una sensación muy bonita es así sí o sea o sea yo uno profesional y otro profesional pero no tan profesional como Carlos Panfil y relacionado con eso con esos likes Carlos te acuerdas vamos vamos a a decir otra infidencia Carlos me escribía el día anterior me decía Raúl tengo estas preguntas con este invitado que te parece ayúdame con esto ayúdame con aquello bueno yo lo dije Dani cuando 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 nos conectamos cuando fue anoche Daniel o el anoche te dije una de las personas que me ha ayudado a mí que me ayudó fue Raúl Cedeño pero 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 no me ayudó porque yo lo invité no yo lo ayudé porque Raúl era el que me decía oye Carlos esta pregunta no ten cuidado con esta pregunta cambia esta pregunta porque a lo mejor el tipo se va a molestar esta pregunta está buena no le hagas esta entonces como no Raúl fue fue ese como se llama apuntador que tenemos a veces entiende y después después tú Carlos o sea le agarras agarraste la dinámica completamente y y agárrenlo pues hasta luego y me desprendí tú sabes disculpa y y y Raúl tú sabes una entrevista que comenzó un poquito áspera muy incómoda y luego mejoró fue la de la de el el entrenador como se llama duró el de el de la la selección absoluta en en baquetbol yo cuando comenzó yo le puse un tango no porque argentino yo le puse este un tango que era por una cabeza no y se lo puse eso fue como para entonces él estaba así como bueno este tipo me va a traer me va a poner música o como se llama quiere enamorarme entonces este la respuesta fueron pan 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 entonces un momentito que yo le dije bueno pero pero ve acá Fernando mi intención es conversar contigo vale que que bájale bájale un poquito como decimos allá bájale dos vale y y mejoró porque si se abrió la conversación hay personas que uno que uno entrevista y son muy fáciles de entrevistar pero hay personas que son muy duras y a veces no es que son muy duras sino es que son muy poco expresivos entonces uno le pregunta ¿te pareció que esto fue falta o o o caminó falta y ya no dice más nada pero dame un argumento por favor dime algo más y entonces ahí es donde uno va este cultivando ese ese gustito por 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 hacer entrevistas y bueno Carlos superó y le agarró el gusto y esperamos en algún momento Carlito que vuelva otra vez a retomar sabemos que yo que 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 pero esperamos esperamos eso eso la hay nuevamente cuando tengas la oportunidad si Raúl gracias yo tuve una entrevista con un jugador de la selección nacional que que tú me dijiste ese chamo es difícil ese chamo no vamos a decir el nombre ese chamo no 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 es bueno y yo eh preparé alrededor de 38 preguntas no yo las preparo y era una hora cuando habían transcurrido 15 minutos ya le había hecho las 38 preguntas porque todo era si no vaya entonces llegó llegó un momento que yo dije bueno ahora de qué hablo porque muchas veces y bueno con muchos eh llegaba una hora y de las 38 solamente o sea habíamos hablado 8 10 entonces quedaban quedaban muchas preguntas entonces bueno esas herramientas que este este me dio Raúl fueron bien importantes porque ayudó a a a nutrir un poco a cómo se llama rellenar un poco cuando el diálogo estaba escaso cuando cuando no había eh eh diálogo pues o sea si no era simplemente un monólogo un monólogo de Carlos Panfi con una persona de otro lado yo este bueno Raúl fue esa persona importante que me como se llama ayudó este Daniel te encuentras ahorita en en Málaga exacto aquí capital de la costa del sol como como gusta decir muchas veces en los arranques del programa y ¿con cuánto grado Daniel hoy? no 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 ahora estamos sobreviviendo muy bien hoy 24 no tenemos los 40 del viernes pasado que después de pasar hora y media encerrado sin aire acondicionado y con solo una botella de agua la repercusión yo creo que casi me quedo tirado en el salón cuando terminé así que hoy se agradece que se pueda hacer el programa con un poquito más de tranquilidad y unas condiciones mejores y Carlos yo te quería preguntar por el por tu experiencia como como árbitro en tiempo lo venía hablando con Raúl esta semana de atrás aquello inicia en la liga especial y cómo ha cambiado el baloncesto venezolano desde aquella liga especial cómo ha pasado por la LPB y cómo ahora en esta superliga que es una competición jovencita pero que lleva por su tercera temporada y cómo va cambiando el baloncesto en general pero cómo ha ido evolucionando ese baloncesto venezolano si mira este danis excelente pregunta fíjate algo yo yo mis inicios fueron fueron en el año 78 el baloncesto nuestro era bastante bastante básico no no había lo lo más importante eran los jugadores importados ciertos jugadores tenían calidad técnica y con los árbitros era igual nosotros yo 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 era o sea yo era un árbitro joven y delante de mí tenía unos monstruos como José Luis Puerta Roberto Gómez Elías Ochoa Hidalgo Jaime Rodrigo López Héctor Ruiz muchos árbitros de mucha experiencia y era difícil era difícil porque para aquella época actualmente como no había las herramientas como hay ahorita de internet el que el árbitro se se instruyera no era fácil ¿verdad? nosotros sabíamos de 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 reglas y eso cuando un árbitro viajaba al exterior y traía el reglamento nuevo entonces había que sacarle 40 copias para más o menos leer sí no era no era fácil y este por supuesto la la competencia era más aún difícil porque no se entendía que veníamos jóvenes o sea ¿cómo se llama? cabalgando buscando espacios buscando espacios y por el contrario hubo hubo escenarios de de torpedear que varios árbitros jóvenes este ¿cómo se llama? este bueno subiéramos sin embargo bueno este o sea a través de los años y de y de la apertura hubo un árbitro que se llamó José Luis Puerta este Puerta fue para mí el maestro el 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 que inicia la la tecnificación del arbitraje venezolano Puerta fue un hombre bien abierto que se preparó para prepararnos o sea este Puerta fue ese hombre ese maestro bueno importante por cierto este lamentablemente no no le dieron el crédito al nombre del árbitro que debió haber sido José Luis Puerta se lo dieron a otro muchacho que lamentablemente este murió que lo asesinaron este este Luis Gutiérrez pero el hombre que tecnificó preparó o sea abrió las puertas al arbitraje venezolano se llamó José Luis Puerta entonces toda esa eh eh cómo se llama tecnificación nos permitió a varios jóvenes José Herrera este bueno Moreno mi persona Winder Alvi Héctor Sánchez este Jorge Tobar Pedro Raga o sea entrar en el escenario de el basquetbol moderno eh y en el año 93 cuando inicia la LPB y no solamente hay un cambio de liga especial a a como se llama LPB sino un cambio también de la de la de la personalidad de los conceptos de arbitraje que nos permite este o sea igualarnos en el mundo pues de una manera que que fue bastante positivo aquello este yo tengo retirado del arbitraje venezolano mi último partido como árbitro venezolano fue el séptimo partido de la final marino Gaitero cuando Gaitero dio forfe Raúl pues hemos hablado de eso en el 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 en la caldera del diablo la caldera del diablo entonces los últimos 12 años me o sea o sea incursioné dentro de la evaluación dentro de la formación dentro de la instrucción de de árbitros venezolanos o sea le devolví al país lo que el país este me dio tuve la 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 suerte de 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 ser o sea evaluador de ser o sea eh eh el que eh instruía los los árbitros los árbitros en venezuela eso ocurrió hasta julio del 19 en el año 2018 fui miembro de la de la comisión técnica del EPB una experiencia extraordinaria porque pude ver la EPB desde otro punto de vista o sea pude verla internamente desde adentro gracias Raúl y bueno Carlos dime Raúl eh de ese baloncesto donde tú tú te iniciaste de la liga especial donde bueno yo creo que muchos de nosotros incluyéndome nos enamoramos de esta disciplina claro yo no la practiqué ni ni fui profesional eh como tú en el arbitraje pero me enamoré del baloncesto eh me enamoré cuando vi la primera mi papá que en paz descanse siempre lo digo me llevó a un juego y me dijo hijo vamos para que veas un tal Sanchepa imagínate y ahí en adelante me enamoré yo del baloncesto que mi papá era caraquista yo toda la vida leído a los equipos del Caracas llámese como se llamara ya hasta ahí estábamos bien estábamos bien ya ya metió ya metió un tema que para mí eso ha contribuido que se me caiga un poco el cabello y me caiga muchas ganas pero en fin ese baloncesto de otra hora cuando tú empezaste eh Carlos Pampin en la Liga Especial después pasa a LPB que que nos pudieras decir puntualmente que añoras de ese baloncesto Liga Especial y de ese baloncesto LPB wow que pregunta Raúl tú eres experto en eso lo he importado yo diría lo he importado lo único que cuenta es menos diferente pero tú eres experto o sea tú buscas preguntas donde donde o hay una respuesta o no hay respuesta bueno mira en ese baloncesto de antaño era digamos muy rudimentario ¿no Carlos? y sobre y el trabajo de usted también no escapaba eso si mira indudablemente como yo le dije el arbitraje del 93 o sea para atrás cuando era LPB porque recordamos que la LPB inicia en el año 93 el arbitraje del año del 93 era un arbitraje vamos a llamarlo así un poco empírico no era no era el arbitraje técnico de la mano de la del nivel mundial que ocurrió parece mentira desde el 93 en adelante añoro añoro fíjate siempre el arbitraje era como el como el como como la bestia de la de la película ¿entiendes? como el que nadie quiere ver como el que no le gusta el malo el coco exacto el malo y este no no había para 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 esa época de la de la de la liga especial el trato meritorio de altura y hasta de respeto para el árbitro porque había una 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 élite de árbitros que era merecida por su historia por su por lo que habían hecho pero para los que veníamos o sea este este entrando nos costó nos costó Raúl nos costó duro ¿entiendes? por eso es que cuando yo me convierto en evaluador de árbitros eh o sea observando lo difícil que que fue entrar yo lo hice al contrario yo lo hice fácil para que los árbitros entendieran que es importante pues el árbitro que se capacite que todo el mundo tenga la oportunidad igual pues cuando llega LPB se cambia el nombre de liga especial para LPB y se profesionaliza un poco la la LPB por primera vez aparecen trajes para los árbitros maletines para los árbitros un trato realmente profesional eh los árbitros antes cuando cuando habían viajes llegábamos a hoteles donde donde habían tres camas para los árbitros con LPB comenzamos a a llegar en no sé habitaciones individuales eso es un crecimiento pues es un respeto al árbitro entonces hay más o menos hay una diferencia de lo que fue y de lo que fue antes el liga especial y lo que y lo que fue LPB y sin contar el 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 trato económico fue mucho mejor también como se llama LPB los trataron como unos profesionales como ustedes se lo merecen si 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 es así me permito y Raúl Carlos yo creo que nos quedaríamos hablando horas y horas y superaríamos ese directo de tres horas que comentó Carlos antes pero es que se nos acaba el programa tenemos hora y media de prueba 90 minutos y y no tenemos mucho tiempo más y yo quería hacerte la última Carlos como árbitro yo es una pregunta que siempre hago todos los árbitros queda que 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 gusta más señalar el 2 más 1 o la falta en ataque desde línea de fondo no la escuché bien como como disculpa que que señala como árbitro te gusta más el el 2 más 1 o la falta ofensiva desde línea de fondo la la pregunta la interpreto como o sea cuál es la mejor sensación del árbitro exacto exacto esa misma esa misma wow o sea ustedes prepararon preguntas bueno viene que a los panfils vamos a hacerle todas las preguntas mira el 2 más 1 es es una acción súper emocionante porque porque estás premiando el ataque verdad estás y y yo como como entrenador creo que el el ataque o sea tiene un valor importante verdad pero el 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 en ataque verdad es una es una reacción realmente donde el árbitro necesita más pantalones que arbitraje porque es es muy fácil decir fao y vale verdad pero cuando tú señalas fao en ataque está realmente sacando ese esa esencia de de árbitro este bien importante a mí me gusta el el 2 más 1 contestar yo soy más a mí me gusta esa ese faul ofensivo de línea de fondo que el árbitro se mete un poquito y hace así ese da como un resultado da una una sensación de un poquito diferente pero bueno al final yo creo que en la en la diversidad está lo bonito y bueno una fantástica charla Carlos darte la gracias por estar este rato aquí con nosotros en cancha latina en 1 contra 1 web Raúl como siempre saludo con su pura vitamina desde Caracas y bueno quería cerrar el programa hoy que hoy tenemos una persona que está siempre por detrás de las cámaras que cumple año hoy así que hoy nos despedimos deseándole un feliz cumpleaños a nuestro productor Leo Margo así que que usted lo pase bien un saludo profesor Carlos un saludo Raúl y nos vamos corriendo porque nos quedamos sin tiempo y lo que digo cuídense y nos vemos la próxima semana gracias Raúl un abrazo a todos saludos profesor gracias saludos Raúl gracias un abrazo que tú querías yo sé que te gusta un abrazo a todos un abrazo a todos